¡Suscríbete! Y he fumado de esa weed que hasta parece perico Con la música y la poesía hago un trío Si el conocimiento es poder seré Amado Carrillo Fumo y el humo entra por tus oídos Mi flow está subido desde que voy bien prendido Acabo la carrera si mi barra tiene tino Voy lento por las bases porque la saqué del sitio Rap chido y serio como el dinero Como el juego, como el sexo divertido Hasta que los excesos son exceso de recibos Voy sucio como todos pero decido en qué lodo Mejor ir a mi modo que ir con miedo de ir limpio Voy loco como todos pero decido que loco Porque hasta conmigo sosos y yo soy muy cumplido Siempre llueven los cumplidos Ya me bloqueo hasta cupido A veces ni contesto ángeles esculpidos Estúpido pero mi rafo ya enloquecido Oye Hyde ven acá tengo un fly donde están los cuellos suenan crack Las mami suenan muac los ojos y con squat Ya un crack en el club Voy por gas soy un zar pero me dicen Benzak Mis fantasías si se volvieron realidad Las modelos del video salieron del whatsapp Sencillo pero fresco como las iForce1 El éxito es un sueño con sistema funcional Nena te explico el tema En este ecosistema soy un eco y un sistema Si eres muy perfeccionista al toque apretado Te quedas de la tumba y mi calidad no es panteonera Con el corazón entre amor y la guerra Con el corazón lleno de musas y de metas Duermo con la gorra conmigo es la competencia Soy mi propio hipódromo si quiero hacer apués Sabían que sería diferente, referente Los de mi secundaria y después mucha gente Piqué tanto la piedra que soy escultor de mentes Y si me ahogo en un vaso de agua Este aguardiente, cámara, acción, sí Y luego corte, chavos, banda Vista, palapa, hasta el coyote Me emborrachaba en el Bombay 2012 Mi rap siempre duro pero ahora lo conoces Oye Hyde, ven acá, tengo un fly Donde están los cuellos, suenan crack Las mami suenan muac los ojos Si con squat ya un crack en el club Voy por gas soy un zar pero me dicen Benzak Oye Hyde, ven acá, tengo un fly Donde están los cuellos, suenan crack Los mami suenan muac los ojos Si con squat ya un crack en el club Voy por gas soy un zar pero me dicen Benzak Por las noches soy un zar En la cama, en la libreta o en tu tele El Exponsivo Ventus México